Hola amigos sean bienvenidos una vez más a su canal favorito Tutoriality World. Hoy les enseñaré cómo reparar tus audífonos Bluetop. Antes de comenzar les voy a contar un chiste que me contó mi abuelita esta mañana. Un señor llega al doctor con su bebé en brazos y le dice Doctor, doctor, mi hijo tiene 6 meses y no abre los ojos. El doctor le hace un chequeo al bebé y le dice Señor, el que debe abrir los ojos es usted. Este bebé es chino. Bueno amigos, sé que el chiste estuvo malo, pero el próximo estará mejor. Pues bien, sin más preámbulos comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo. Puedes ayudarte de alguna herramienta y debes hacerlo con cuidado sin riesgo a dañarlo. ¡Gracias! 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 Lo siguiente que vamos a hacer es revisar que no tenga ningún cable roto, aunque por lo general en estos audífonos los daños más comunes es por esta causa. Pues bien, como ve en este caso, también era uno de ellos, por lo que este cable está suelto y eso impide que los audífonos produzcan el sonido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a soldar el cable utilizando estaño y un cauting. ¡Gracias! 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 Y bien, por último, vamos a probarlos conectándolo desde tu móvil. Y bien amigos esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse Y darle like hasta la próxima